Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami en Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, arte, shopping, gastronomía y mucho más. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la maravillosa ciudad de Miami. Aquí por Éxito 107.1 FM y no se olviden que pueden vernos ahora mismo por www.éxito107.com y gracias, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos de las 11 de la mañana hasta las 12. Vamos a pasar un momento muy agradable con muchas cosas. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Vive Miami Radio en Instagram y no se pierdan todos nuestros programas anteriores en YouTube, podcast, Spotify, Vive Miami Radio. Por favor, no lo dejen, les pedimos un like y también sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Y bueno, en un año electoral, tanto en México como en Estados Unidos, ¿dónde podemos invertir? ¿Cómo está el mercado inmobiliario hoy en día? No se muevan, hoy tendremos un súper programa para hablar de esto. Y bueno, pues les digo que octubre, ya entramos a octubre casi casi y tenemos varios conciertos. Va a estar Usher, por ejemplo, el 14 y 15 de octubre en Casillas Center. Los tickets están entre 98 y 1,641 dólares. Por si se lo están preguntando o quieren ir, ¿verdad? Y también va a estar Taylor Swift el 18, 19 y 20 de octubre en el Hard Rock Stadium. Tickets, ¿cuánto cuestan los tickets? Y la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a pagar ese monto por Taylor Swift? ¿De verdad lo haría? Y bueno, pues, o además de esto, usted tendría dos opciones, ¿no? O irse a un concierto con Taylor Swift, invitar a su pareja, a la novia, ¿no? Por ejemplo. O un viaje en crucero a las Islas Griegas. Entonces, ¿usted qué haría? Ay, buena pregunta, ¿verdad? Pero, ¿quién mejor que nuestro querido Leopi, nuestro hitch mexicano, nuestro sensei del amor para hablar de esto? ¿Y qué escogería Leopi? A ver, mi Leopi, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Mil veces las Islas Griegas! ¿Quién paga eso por un concierto? ¡Dejen las drogas! ¿Qué tal, Leopi? ¿No es una locura? No, ya, esto ya está fuera de control. O sea, digo, está padre su concierto, la señorita es muy buena, pero por piedad de Dios. ¡Hello! Claro, claro, sí, mil veces el crucero y te alcanzaría para mucho más, ¿verdad? Es correcto. Oye, Leopi, a ver, cuéntame. ¿Cómo te fue en Miami? Cuéntanos a todos, ¿cuál fue tu experiencia en Miami? Miami es la pura gozadera. Lo único lamentable de mi viaje fue que fue muy corto y no me dio tiempo de convivir y de hacer más cosas. Y no, ahí estaría con ustedes en vivo y a todo color, pero como me llevaron para un programa de Telemundo y como tenía que regresar ayer para ensayar con mi grupo, pues fue así, viaje relámpago. Pero lo disfruté mucho y descubrí una cosa de Miami que me volvió loco. ¿Qué? Hay un lugar en Miami que es un restaurant bar donde vas literalmente a bailar música country, así de line dancing, con profesores que te van diciendo todo el tiempo, si no te sabes la coreografía, te van diciendo cómo está la cosa. No, 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 me trastornó, me la pasé como nunca y me encantó el lugar y ya quiero regresar para ir ahí otra vez. Para continuar la clase. Oye, ¿qué lugar es? ¡Buenísimo! El problema es que mi memoria de viejito, para acordarme del nombre, lo estoy buscando mientras hablamos, pero no va a aparecer aquí en mi feed antes de que terminemos el programa. Oye, qué divertido, country. Y la verdad es que ahorita el country está resurgiendo. Ahorita también hay muchas fusiones con country y hay muchos cantantes nuevos que lo están implementando en su música. Es correcto, pero deja tú eso. Mira, ya me acordé, el lugar se llama Round Up. Ok. Round de redondo y Up de arriba, Round Up. Está arriba, está en el norte, está ya casi por Fort Lauderdale, pero deja tú que esté resurgiendo el country. Yo descubrí algo que no había descubierto, que es lo divertido que puede ser bailarlo. Porque es un reto de memoria, un reto de coordinación. Todo mundo lo está haciendo y es un baile que bailas individual, pero en pareja. Y el DJ te va diciendo cuál paso es el que sigue. O sea, es una cosa realmente emocionante y divertida. Se los recomiendo mucho. Vayan al Round Up. ¡Qué divertido! Gracias por el tip. De verdad, gracias. Lo consideraremos. Eso, venga. Oye, Leopi, y bueno, pues, obviamente le había hecho un comentario que ya después hablaremos de eso. ¿Cómo trabajas, Leopi? ¡Qué bárbaro! ¿A qué hora tienes tiempo para ti? Digo, salvo ese ratito que tomaste tus clases de country, pero todo el tiempo estás trabajando. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando tu trabajo es tu pasión, no te cuesta, no te molesta, no te duele. Al contrario, ya quieres tener más trabajo, ya quieres hacer otra cosa. Entonces, en mi caso, así es. A mí me apasiona mucho lo que hago. Entonces, cada vez que me invitan a algo o me sale algo, yo tengo la respuesta de sí a todo. Me encanta. Oye, Leopi, y a ver, cuéntanos, ¿cómo vas con tu libro? ¿Nos puedes dar un pedacito, así más o menos, de qué se trata? Este libro ha sido como un parto complicado. Porque hice un experimento. Normalmente, los libros uno piensa en el tema, lo desarrollas, te sientas a escribir y así. Pero una amiga me dijo que ella había hecho un experimento, y se me ocurrió copiárselo a ver si funcionaba, que fue hacer un curso y ese curso luego transcribirlo y a partir de ahí corregirlo hasta que terminara convertido en un libro. Bueno, en un principio me pareció una buena idea, porque dije, bueno, si el curso ya lo tengo grabado, y con una aplicación de cambiar de speech a texto, ya nada más luego lo corrijo. Pero no, ha sido una pesadilla. He tenido que reescribir más de la mitad. Luego veo cosas que no me gustan. Luego, como el curso era hablado, pues no soy tan descriptivo como cuando estoy escribiendo. Entonces, lo he reescrito y reescrito 50 veces, pero ya quiero creer, Diosito, por favor, ayúdame. Y quiero creer que ya estoy a semanas de que quede listo. Y está bien padre porque es como un manual para casarse. Haz de cuenta que hubiera un instructivo para tener una relación ya cuando tienes a la pareja. Un instructivo para estar en pareja, un instructivo para comunicarse efectivamente. Entonces vienen cosas como los lenguajes del amor, los apegos emocionales, cómo poner límites, cómo crear acuerdos. Pero vienen también cosas raras como hasta las reglas de una pelea, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo sería una discusión sana con tu pareja? Hay muchísimas cositas que normalmente nadie te explica y que sí andan por ahí rondando en las redes y en los podcasts. Pero aquí está todo en un compendio que está padrísimo para que si estás empezando una relación o ya estás en una, tengas un manual de cómo manejar todas esas cosas a las que te vas a enfrentar y que nunca nadie te dijo cómo hacer. Claro, y sabes que lo que hemos platicado mucho, pues eso lo tienen que leer los dos. O sea, si tú vas a tener una pareja, o sea, casi casi dices, bueno, esta es la persona. A ver, mira, te compré este libro. Que ya después a ver si sale el audiolibro, ¿verdad? Pero sí sería muy bueno que las dos personas estén en el mismo mood, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Hay cosas tan difíciles que uno no platica. Y eso lo hemos platicado y tú lo has platicado muchas veces en este programa. Hay que pensar que tener una relación de pareja es como empezar un negocio con alguien, como inaugurar una empresa. Y pues si ninguno de los dos realmente sabe bien cómo hacerlo, pues es buena idea que los dos socios de la empresa se le den el libro de cómo poner una empresa, ¿no? Para que le salga mejor. Así que sí, es una... Y además puede ser una dinámica bien padre, ¿no? Que los dos lo lean y se sienten a comentarlo, se sienten a platicarlo, se sienten a debatir, se sienten a hacer acuerdos. Pero ya basados en un sistema, en una metodología y no nada más en los consejos que les dieron en las pláticas prematrimoniales de la iglesia, ¿no? Claro, claro, que eso cambia todo. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, Leopi? Hoy, mi querida y mis queridos y todos los que nos están escuchando, vamos a hablar de el top 10, si nos da tiempo, si no, aunque sea el top 5 o el top que nos alcance, de cosas que enamoran, para que ahora sí sepas cómo hacerle, para que tu prospecto se enamore, para que tu pareja se enamore más, para que tu esposo nunca se desenamore o esposa. Así que hoy vamos a hablar de top cosas que enamoran. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo comenzamos? Vamos, vamos poniéndolas una por una. Ahí les va. La primera, en mi encuesta que hice en mis redes, y que estoy de acuerdo, la primera es el sentido del humor. Una persona con buen sentido del humor, que te puede hacer reír, que se ríe de tus cosas, de tus tonterías, que normalmente está de buenas, que no es enojona, que no es criticona, y que hay una sonrisa, hay una bonita energía, siempre va a ser algo que va a enamorar. Claro, Leopi, totalmente de acuerdo. La negatividad, no, como tú dices, el juzgar, no, bueno, ya desde la entrada, cuando conoces a esa persona, dices, no, ya no quiero estar con esta persona. Sí, totalmente de acuerdo. Y que te haga reír es increíble. ¿Cuántos hombres no tienen, no, ese imán solamente por hacer reír a las mujeres? Como dice el meme, el chiste es hacerla reír hasta que se le olvide que estás feo. Buenísimo, me encanta, me encanta. Sí, 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 claro. Eso no importa, la verdad. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, esa es la primera. Vamos con la segunda. Segunda cosa que hace que alguien se enamore es la constancia. Ser constantes en, por ejemplo, si estás saliendo con alguien y la otra persona es intermitente, pues te causa duda, te causa conflicto, no entiendes qué está pasando. Si los espacios vacíos son muy grandes, pues obviamente eso es una señal de desinterés. Sin embargo, cuando alguien constantemente está ahí, te busca, te llama, te invita, platican, no se te desaparece. Y no solo constante en la comunicación contigo, sino constante también en sus cosas, en las cosas que hace, ¿no? Que sea constante en su trabajo, constante en su gimnasio, constante en cumplir lo que promete. La constancia es un factor que a todos nos va a atraer y va a aumentar la posibilidad de enamoramiento. Oye, y ahí vienen muchos, muchos problemas, o sea, esas partes que pensamos que, oye, no, ¿sabes qué? Ay, no le hables, no lo busques porque van a pensar que eres una rogona o van a pensar que eres un rogón, ¿no? Todo eso ya lo hemos platicado también. Saquen todos esos patrones que se heredan y hagan lo que de verdad sientan. Eso es hermoso, ¿no? Y cuando más, cuando lo sientes desde el corazón. Y ahí podemos hacer una aclaración, que es, muchas veces los consejos vienen derivados de que alguien algún día hizo una tontería, ¿no? Entonces, sí, de pronto hay gente que no entiende un no como respuesta y que ahí están insistiendo y hostigando. Y pues claro que eso sí está mal. Y ahí, yo creo que de ahí salió ese consejo de no lo busques. Sin embargo, pues está tresgiversado, está modificado, porque si tú buscas a una persona, pero con una bonita energía, con buena plática, de una forma relajada, de una forma linda, entendiendo que también está ocupado con sus respectivos espacios sanos, entonces sí, vas a generar atracción. Entonces, no importa si eres hombre o mujer, tú puedes buscar a tu prospecto, siempre y cuando lo hagas con una bonita energía y con una buena estrategia. Muy bien, muy bien, Leop. Eso, bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál es? A la gente le gusta mucho las personas que poseen este talento recientemente bautizado, pero bastante escaso a veces en la vida, que se llama inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia emocional que es muy atractivo? Son estas personas que tienen la habilidad de manejar sus emociones y de entender las tuyas y de actuar acorde de una forma positiva y sana. O sea, si eres inteligente de forma emocional, vas a poder controlar tus emociones y no te vas a enojar fácilmente, o no te vas a poner a hacer drama o conflicto, o no vas a burlarte o a reírte de alguien que está pasando por algo malo. Digamos que vas a entender realmente cómo funciona el mundo de las emociones y vas a poder adaptarte de forma que la otra persona se dé cuenta que tú eres una persona de valor, dado que no va a haber problemas por mal manejo de emociones. Oye, Leopi, no sé si lo que estás diciendo no tiene valor, todos son importantes, pero si fuera por valor, yo pasaría ese al uno. Creo que eso es importantísimo, lo más importante, la inteligencia emocional. O sea, obviamente ahí vienen no nada más con tu pareja, sino con todo mundo, con tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus amigos, con todo mundo. Es correcto, sí, 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 no los puse en orden, era nada más una lista de 10, pero ahí todos los que nos están escuchando, viendo, pueden ir acomodándolos en el orden que les parezca más importante. Estoy de acuerdo con Yuli, creo que inteligencia emocional tendría que estar hasta arriba. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente, Next? Siguiente factor que enamora en una persona es que sea una persona con iniciativa. Una persona que de pronto diga, propongo que hagamos esto, vamos a este lugar, tengo esta idea, mira lo que encontré, acompáñame, oye, voy a ir a hacer esto, vente conmigo, oye, se me ocurrió esta que hagamos juntos. Eso, aunque usted no lo crea porque parece algo pequeñito, pero piénsenlo cuando no lo hay. Qué aburrido puede llegar a ser una persona que nunca puede, que nunca quiere, que nunca propone, que siempre está demasiado ocupado, que no le latió tu plan, que no quiere ir porque va a ir no sé quién, que le da miedo, que le da pereza. Así que la iniciativa es un factor que enamora. Oye, me encanta, y bueno, voy a platicar rapidísimo, hoy es mi aniversario, y se me ocurrió invitar a mi esposo a un temazcal. Ya hemos hablado de eso en el programa anterior, y hoy es el temazcal. Él nunca ha ido a un temazcal. Y bueno, pues se me ocurrió invitarlo, ¿no?, a esta experiencia, ¿no?, y me dijo que sí, o sea, va a ser algo nuevo para los dos. Así es que yo creo que esto que dices de las iniciativas son buenísimas, veremos a ver qué pasa. Exacto, está padrísimo. Mira, recordemos que doña Shakirita decía que todo se acabó por la monotonía, y la monotonía se puede combatir con este factor, el factor iniciativa, y también se puede combatir con el siguiente factor, que es el factor creatividad. Otra cosa que es bien enamoradora, por así decirlo, es tener a una pareja o a un prospecto que sea creativo. O sea, que no sea el que hace lo mismo que todo mundo hace, que sus mensajes no sean aburridos o grises, que sus planes no sean nada más ir al cine, sino que sea creativo y que se le ocurran cosas precisamente como lo que acaba de hacer Yuli, porque eso es algo muy original, nuevo para los dos, diferente. Que te guste o no te guste, vas a tener una anécdota, se lo van a pasar diferente, que normalmente se van a reír el próximo fin de semana, se lo van a estar contando unos amigos, y luego eso tal vez deriva en que si sí les gustó a los dos, luego encuentren que hay un temazcal, pero que está en la selva de no sé dónde, y entonces se armó el viajecito, aunque no es el típico viajecito. Entonces sí, es muy importante como siguiente factor que enamora, la creatividad. ¿Verdad? ¡Qué padre, Leopi! Sí, estoy emocionada. ¡Qué padre! ¡Hágalo, hágalo! ¿Y cuál es el siguiente? A ver, cuéntanos. Siguiente factor, mis churumbeles del amor, que enamoras sí o sí, es ser pacientes. ¡Híjole! Ya, ahí ya, perdí. Ah, no es cierto. No, 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 no. Sí. Son pacientes con cosas que tal vez no sean importantes, pero a la hora de estar en interacción con tu pareja, la paciencia aplicada sería entender que la forma de ser de tu pareja, así es, y no tendrías por qué pretender cambiarla, sino que tienes que, cuando tu pareja tiene factores que tal vez te desesperan un poco o no te gustan tanto, ser pacientes y entender, bueno, es que así es mi pareja. O sea, por ejemplo, no sé, si Julie se tarda mucho en arreglarse, y el novio, el esposo, están listos hace media hora, pues que en lugar de que se enoje, se desespere, patalee, ritonee, y empiece a correr en círculos en la sala, que diga, bueno, lo bueno es que le avisé con tiempo, yo sé que Julie se va a tardar más que yo en arreglarse, mejor me siento aquí a ver mi libro, a ver mis redes, a trabajar un ratito, porque voy a pacientemente esperarla, porque además sé que se está arreglando para mí, para verse linda. Entonces, ese tipo de paciencia que es como comprensiva de mi pareja, compasiva de mi pareja, es un factor que enamora. Oye, ¿este ejemplo fue porque me conoces o porque así es normalmente? Oye, y bueno, la verdad es que yo sí creo que la paciencia puede salvar muchas relaciones, definitivamente. ¿Cuál es el otro, Miliopi? ¿Quieren otro? ¡Sí! Otro factor que enamora a mis queridos y mis queridas, es cuando estás en pareja, el tratarlo como si fuera tu pareja, y no tratarlo frío. Es esta calidez, este toque, esto de abrazar, esto de dar besitos, esto de admirar, esto de hacerla sentir vista o visto, querida o querido, escuchado o escuchada, el detallito de acordarte del aniversario, de que si te fuiste de viaje le trajiste una sorpresita, aunque sea chiquita, de agendar tiempo para estar juntos, de tener citas, dates, aunque lleven 50 años casados, de pronto la ocasional florecita, de pronto te hice algo de comer. Entonces, estos lenguajes del amor en acción son un factor que enamora y enamora bien. Ay, qué lindo Leopi, de verdad, muchísimas gracias, y de verdad, a lo mejor ya lo han escuchado alguna vez, pero llevarlo en práctica no es tan fácil, estos puntos han sido valiosísimos para todo, no nada más para tu pareja, para tus amigos, para todo en general, pero la verdad es que si quieres conservar a tu pareja, toma estos puntos de Leopi, y vas a ver qué bien te va a ir. Leopi, muchísimas gracias, de verdad, y qué buenos tips nos pasaste de Miami, gracias. No se vayan a perder, vayan a bailar al Round Up, me lo van a agradecer, créanme. Buenísimo, ¿qué tienes esta semana, Leopi? Tenemos un en vivo, tenemos el principio del curso Atractiva y Fascinante, ah, ese está buenísimo, no se lo vayan a perder. ¿Cuál? Atractiva y Fascinante es un curso que en realidad son 10 cursos en uno, pero por el precio de dos. El descuento es gigantesco y las clases son bien útiles porque hay una clase de autoestima, hay una clase para destruir creencias limitantes, hay una clase para conocer gente por redes sociales, hay una clase para aprender a chatear a la hora de ligar, hay una clase para aprender a enamorar a alguien, entonces si les interesa este curso que está regalado, cuesta solo 127 dolaritos, métanse a mis historias de Instagram, arroba el efecto Leopi, ahí les dejo el enlace, ahí les dejo la información, comenzamos el miércoles, 7 de la noche hora México, 9 de la noche hora Miami, no se lo vayan a perder, no importa si estás casada, soltera, forever alone, si eres hombre, mujer, si eres guapa, si eres feo, no importa, inscríbete, me lo vas a agradecer. Buenísimo, Leopi, pues muchísimas gracias y que mucha suerte con este curso, esperemos estar ahí pronto. Venga, gracias, Luis. Nos vemos, bye, bye.